¿Dónde la otra? Ella tiene que estar así Esa, esa, esa Esa, con razón No, pero esta no es esta La que está pasando Así A ver, vean, así Mi amor, usted tiene que hacer así Eso Así Eso, cogerla así de la mano Eso Bueno, vamos a hacerlo Entonces ya todos ahí Cuando estén todos acomodados